Dice Ángel Garraza que el arte siempre le ha interesado como una salida hacia la búsqueda personal de algo, como reflexión sobre las personas, pero nunca como una autobiografía, y eso lo plasma a través de sus piezas, de las que emergen algunas partes del cuerpo humano. Y entonces lo más cercano para mí siempre han sido las personas y los vínculos que establecemos a través del propio cuerpo. Entonces en esa especie de fragmentación es como que pongo el énfasis y al final desde un discurso que aunque surge de una necesidad muy personal, muy vital de hablar de lo personal, pero llevarlo más a un territorio de claves más universales. Porque en estas piezas el artista vasco muestra su relación con un entorno, un entorno que es natural, arquitectónico y también social, y del que beben sus alumnos en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, que también participan en esta exposición. En estos diez autores, diez artistas, sí que vemos una línea que se vincula a la hora de relacionar el entorno donde se crean, crear espacios de reflexión amplios, no íntimos, y sobre todo también la investigación. La muestra puede visitarse hasta el próximo 24 de febrero en el taller Escuela Cerámica de Muel y forma parte del ciclo Maestros de la Cerámica y sus Escuelas. Es la tercera de ocho exposiciones con las que se pretende rendir tributo a aquellos autores que son referencia indispensable en el panorama de la cerámica contemporánea española, tanto por su obra como por su influencia artística y personal en otros autores. Prestigiosos artistas como Enric Mestre y Arcadi Blasco ya han mostrado aquí sus obras.